David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que en las diferentes filiales del país han implementado planes de evacuación. Nosotros como organización, al tener una población afiliada de 1.670 compañeros y compañeras con discapacidad visual, en estos días de lluvia nos hemos comunicado con los dirigentes de cada una de nuestras filiales, donde tenemos presencia en los departamentos del país y en las regiones autónomas de la Costa Caribe, orientando para que a su vez se oriente a la membresía a nivel general, para que tomen las debidas precauciones, para que escuchen los medios de comunicación como Canal 12, para que escuchen las recomendaciones que brindan nuestras autoridades y evitar cualquier percance. Y algo interesante que hemos notado nosotros es que, por ejemplo, en Puerto Cabeza, donde el huracán ETA prácticamente impactó, porque 30 kilómetros al sur de la localidad no es nada para la fuerza de los vientos en cuanto a distancia y fuerza, la mayoría de nuestros afiliados fueron al albergue y fueron al edificio de nuestra organización para resguardar sus vidas, recordando que las condiciones de construcción de muchas viviendas en la Costa Caribe son de madera, son de zinc, muy frágiles para la fuerza de los vientos y gracias a Dios no hemos tenido percance. Entre los planes se destaca la evacuación y buscar los sitios más seguros en los hogares, entre otras medidas, dijo López. Que estén vigilando o al tanto de que si en una casa hay un árbol frondoso que está en peligro, o que el suelo está muy húmedo y muy flojo, pues sepan de que esa casa es propensa a padecer, a sufrir las consecuencias de un derrumbe de un árbol. Entonces, que se aparten y que se coordinen sobre todo a nuestros dirigentes con las autoridades locales. Eso se hizo en Puerto Cabeza el sábado y el domingo y a nivel de las autoridades se conformó la comisión de atención a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, con énfasis en personas con discapacidad y adultos mayores. Muchos de nuestras personas con discapacidad viven a la orilla de cauces, a la orilla de quebradas, de corrientes, de agua que se forman cuando está lloviendo. Entonces, siempre se les orienta que evacúen, que se vayan a un sitio más seguro, donde un familiar o donde un vecino cuya vivienda está en mejores condiciones y en mejor ubicación.